Bueno, Adolfo Ponce de la Garza en la línea telefónica, Fito, fecha emblemática, 9 de octubre. Arnoldo, muy buenas tardes. Así es, todo tiene un inicio, todo tiene un final. Llegamos a la final de la era de Bárbara Botello, del cambio tranquilo. Se llegó a la final no nada más de eso, sino de la alternancia. La alternancia tuvo un inicio, pero la alternancia tuvo un final. Es bueno o es malo que durara tan poquito, es bueno o es malo el hecho que nada más hubiese habido alternancia, es bueno o es malo el hecho de que la alternancia haya dejado un bagaje el cual se está juzgando en los medios y en la población. Pues todo eso tiene que verse y analizarse de diferentes maneras. Es verdad que fue buena una alternancia, era necesaria, pero también es verdad que la expectativa de esa alternancia no cumplió con lo que se tenía como una ilusión o como una, llamémosle, para no volver a usar expectativa. No, es que más bien las expectativas no fueron alcanzadas, ¿no? No fueron alcanzadas esos deseos, esas metas. Y bueno, tan es así que la misma población dice, señores, hasta aquí llegamos, no más, y volvemos otra vez de regreso. O sea, y aprobamos, adiós. Ahora, falla de Bárbara Botello, como muchos quisieran ver, la personalidad de la alcaldesa influyó, o falla de todo el modelo, la Alianza Priverde no funcionó, o este equipo de priistas, una nueva generación que mucho buscó el poder, yo veo emblemático de ella Martín Ortiz, no logró cuajar ya en la responsabilidad pública cuando tuvo en sus manos la posibilidad de servir. ¿Qué tanto había buscado, Fito? Fíjate que tenemos también que separarlo, ¿no? La Alianza funcionó, ¿por qué? Porque la Alianza era una electoral, hay que diferenciar entre la Alianza Electoral Priverde y un co-gobierno Priverde. Lo que no funciona es precisamente el co-gobierno. Sí funcionó la Alianza, tan es así que llevamos a Bárbara Botello a la alcaldía. Eso fue excelente, hasta ahí. Nos vamos a lo que es el co-gobierno. Bueno, en ese momento la personalidad de ella sí influye para que empiece a haber ciertas fisuras. Y es donde el día al día las personalidades se van, y los intereses que tiene tanto en lo personal alguien, como en lo grupal, su grupo, al que pertenece políticamente hablando, empiezan a influir en decisiones y en actitudes. Aquí es donde se empiezan las primeras fracturas que hay al interior del equipo. Cada uno empezó a tener diferentes roles, pretendiendo tener otro tipo de situaciones. En el caso específico de Bárbara, sin lugar a dudas, la personalidad la mata. También me gustaría diferenciar. Tiene cosas muy buenas. Como nunca se gestionaron recursos, como nunca llegaron inversión del gobierno federal, pero fue a un costo exageradamente alto. El costo de la fricción y de la descomposición política que generó el hecho de haber saltado la natural vía gobierno del Estado, Federación, para obtener los recursos, y decir, yo me entiendo directamente con la federación. Y no solo eso. ¿Soberbia, Fito, o inexperiencia? No, yo siento que fue más parte de soberbia que de inexperiencia. La inexperiencia la tenía. ¿Por qué? Porque ella había sido diputada local, porque ya había estado en las líneas políticas, ya había sido candidata, ya tenía experiencias previas como regidora. Entonces yo creo que pasa más a la soberbia que a la parte de inexperiencia. Y luego su equipo empieza a tener otro tipo de metas personales. Y cada quien empieza a dibujar una estrategia de cómo va a lograr esas metas. No estaban viendo el día de hoy cuando ya estaban pretendiendo estar jugando en el día del mañana. No habían terminado el periodo 12-15, cuando ya estaban prácticamente viendo el periodo del 15-18. Entonces, ahí es donde vienen esas fracturas. Otra de las partes que yo creo que más lastimó los resultados que estamos viendo es una falta de cohesión, un aglutinador natural, un líder que provocase trabajo en equipo. Eso no lo vimos tampoco. No vimos reuniones de trabajo en la fracción de co-gobierno verde PRI, ni siquiera en la primera semana. No vimos reuniones de trabajo ni siquiera dentro de la misma fracción del PRI como tal, ya quitando al verde. Tampoco lo vimos al revés. Empezamos a ver golpeteos de a ver quién se acomodaba mejor y quién seguía mejor a la sombra y quién le era más leal a lo que pretendía y a las ocurrencias que tuviese la presidenta. ¿Dónde dejas el tema de la corrupción? Hoy aparece un suplemento especial en el diario AM, el diario Mayor Circulación, en la ciudad que hace énfasis en ese tema. El trienio más corrupto de la historia de León, dice. Fíjate que es un tema por demás preocupante, es un tema en el cual se pone sobre la mesa. El 80% de la población en León lo decía ya. Ya habíamos hablado de unas encuestas y de resultados que se habían presentado de una empresa seria como Inmersa, donde decía el por qué no había sido reelegido el PRI al frente del gobierno y hablaba precisamente en primer lugar de la corrupción. Entonces, ahorita lo único que está haciendo el periódico es señalando y dando muestras de algunos casos que fueron quizá los más sonados o algunos casos de los muchos que van a saltar. Es un tema desgraciadamente preocupante. Es no existir un liderazgo, es no existir un limón de mando y donde nada más estaba buscando lo que fue el hecho del beneficio personal y de grupo, bueno, pues se genera lo que se generó, bueno, una serie de corruptelas pavorosas como las que estamos viendo en el periódico a niveles de grupos organizados de corrupción a un tercero y cuarto nivel de gobierno. O sea, eso es inconcebible. ¿Qué es lo que más molestó a los leoneses, Fito, de esta administración? ¿Por qué la desconocieron tanto, la calificaron tan mal y luego la repudiaron electoralmente? Yo creo que lo que más molestó a la gente fue lo despótico que fue la administración. El hecho de la superficialidad en tratar temas y en ver el momento. La forma en cómo empieza el gobierno y hacia dónde gira con las cuestiones tan burdas y tan intrascendentes de los peinados, de los arreglos personales y cosas de ese tipo que vienen después a molestar mucho en la forma en cómo reacciona a cuando empieza a haber problemas serios, que es sin duda alguna lo de la obra del centro. Entonces, más lo cosmético, más la imagen que lo defondó, fue lo que originó la quiebra. Eso yo siento que es el punto de quiebra, eso es lo que no toleró la gente. Y después de ahí empezó a profundizarse el rechazo y llega precisamente a lo que es la forma ya del manejo propio, del comportamiento propio de la administración. Y se ve reflejado ya en el rechazo electoral y bueno, con unas justificaciones en cuestiones de corrupción y en cuestiones de comportamientos como el que vimos en la grabación, o el que estuvimos escuchando en la grabación que se presenta, donde le está pidiendo abiertamente que vean por una persona que reprobó un examen de confianza, porque es muy buen tipo. Y que le paguen los viáticos a los guaruras durante los próximos tres años. Las guaruras, cuando hace 15 días el tesorero dijo que no estaban autorizados ni había dinero para ello y aquí ya lo da por hecho. Oye, el tesorero lo va a pagar, tú no más mándale por favor el oficio. ¿Y cuántos quieres? Seis, ocho, cinco. Los que tú dime, digas. O sea, y todavía de esa manera. Y el método utilizado, o sea, ni siquiera si es un asunto acordado, si lo marcan por ley, ¿por qué ella hablarle directamente a un ex subordinado cuando ella ya nada tiene que ver en relación en ese aspecto? Debió de haberlo tocado a través del secretario del ayuntamiento. ¿Por qué ella directamente al subordinado? ¿Por qué el ex subordinado? ¿Por qué lo que tú me digas, lo que tú quieras? Claro que sí, mañana a las ocho de la mañana ya está el oficio. O sea, las formas volvemos a través de su pueblo. Bueno, Fito, ya no te pregunto del tema de López Santillana, la expectativa, porque habrá tiempo de platicar de eso, hay que dejar que se sienten en la silla. Pero te quiero preguntar otro tema. Hay dos cosas antes de tocar el otro tema que López Santillana tiene que tener y le acaba de saltar la liebre. Uno, sin lugar a dudas, es el tema de la seguridad en León. Ese es su talón y va a ser su talón de Aquiles. Y el otro va a ser el tema de qué va a hacer con la corrupción que se está saliendo respecto a la administración que está recibiendo. Esos dos temas van a ser trascendentales y fundamentales que los atienda y que los vea López Santillana. ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? Yo calculo lo de la seguridad, muy poco. ¿De inmediato? Semanas. La gente no le va a dar mucho tiempo. Y lo de la corrupción, 100 días, no más. Tenemos que empezar a ver acciones directas en no más de 100 días. Una auditoría se tarda más, pero el tema es que la ordene. Esa es la cosa. Vamos a tener que ver acciones, eso es lo que digo. No que ya veamos conclusiones, no que veamos una orden de aprehensión, no que veamos calificativos o cosas. No, 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 las acciones. Señores, se procedió, ya hay una auditoría. Se está haciendo esto, ya están avanzadas estas auditorías. Hay varias auditorías avanzadas. Bueno. Mucho elemento en los medios publicado como para... Pero el contralor que está por ahí como que no le metió ganas y no creo que le meta ganas ahora. Bueno, pero entonces, pues, pidámoselas al contralor externo, ¿no? Tiene todos los elementos de juicio. Rápidamente, ¿qué opinas de la posición del gobernador Miguel Márquez con respecto a cerrarse a la posibilidad de que una empresa global, una empresa de nuevas tecnologías, una empresa de servicios de calidad e innovación como es Uber, llegue a Guanajuato? O sea, ¿por qué privarnos desde la autoridad pública de opciones abiertas en otras partes del mundo y que han venido funcionando muy bien, están muy bien calificadas? A mí, aquí hay dos cosas. Ah, es verdad que en otras partes del mundo también se ha cerrado, pero... En Rusia y en Persia y en lugares así, ¿no? Hay que ver dónde se ha cerrado también. En Persia ya no existe, pero bueno. Ahora, tenemos que también ver el por qué se está cerrando esa posibilidad, ¿sí? Estamos cubriendo a ciertos grupos de interés, estamos cubriendo a ciertas empresas que nos benefician o redes de concesiones, porque al final de cuentas es una concesión estatal que otorga el gobierno del Estado, que nos están beneficiando en algún modo, que tenemos ciertos compromisos. Estamos... y viene la otra parte, ¿no? Estamos cerrados a la modernidad, que eso sería más grave, ¿no? No es posible que donde estemos hablando de las tendencias de gobierno vía redes sociales y vía comportamientos sociales por estas redes de comunicación nuevas, no estemos aceptando las nuevas formas de administrar la transportación de personas. Y ahí es... Pero de generar nuevos servicios, de quitar las concesiones, de dejar que sean choferes independientes, el control corporativo que ejercen algunos cuantos líderes o empresarios, ¿no? Eso es la cosa. Ahora, la otra, en el caso de León, por ejemplo, el principal concesionario de Taxi, Taxitel, está lanzando su aplicación. Es la misma para... Pero es una confusión, Fito. El tema de Uber no es la aplicación. El tema de Uber es el servicio. Es la forma de administrar. El servicio también. Y el servicio tiene una garantía en el hecho de que son pequeños empresarios independientes, no grandes corporativos. Y acá son empleados, de una manera, ¿no? Alta rotación, explotación, ¿no? Controlados, manejados, lo que tú quieras por una empresa. Y acá no... Que tiene intereses políticos también. Es una forma de aglutinar prestadores de servicio, ¿sí? Para poder ejercer en tiempos que ellos determinan la opción de darlo y ganar un extra, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, de carreras que traen su coche y que tienen tres, cuatro horas libres y dicen, oye, de tal hora a tal hora yo ando disponible. Digo, yo puedo y me gano una lana, ¿por qué? Porque tengo que subsistir, tengo que pagar... Pero cuido mi servicio, tengo mi coche limpio. ...porque de eso dependo. Soy yo mi propio patrón. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Hay que ver a qué estamos rechazando a Uber, ¿sí? Y por qué estamos aceptando, entonces, una aplicación para ese tipo de servicios... Un proteccionismo desde el Estado, ciertas empresas, ¿no? Entonces, pudiera ser eso. O sea, hay aperturismo para todo menos para los cuates. Entonces, eso es muy grave, ¿no? qué va a suceder con esa modernidad tan cacareada que estamos pretendiendo manejar del Estado con la atracción de inversiones extranjeras, pero para otras cosas nos estamos cerrando más que una perestroica, ahí es donde no cuadra muy bien esa idea del gobernador, hay que ver por qué se está haciendo. Fito, muchas gracias. No hombre, nada, un placer. ¿Estás mañana en la toma de posición? Muy buen, y que tomen. Digo, ¿estás mañana en la toma de posición o no vas a acudir? No, no voy a acudir, no. Dice una máxima, no vayas a donde no te inviten. Pero aquí lo comentaremos la próxima semana. Claro, y que tengan muy buen fin de semana. Y entre tanto también te leemos en tu colaboración de Zona Franca. Gracias. Muy agradecido seré. Buenas tardes. Adiós. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!